Ahí, y me voy pa' la frontera Mañana parto a la frontera Reza a mi madre, reza que vuelva Esposa mía, cuida a mis hijos Ellos no saben que antes de su padre Oye fronterita déjame pasar Te juro que estás en la última vez Que por muchas veces tengo que llegar Acá en el pueblo alguien me estará Los nervios me matan, me debo calmar Ya los equipajes van a revisar Que juego la vida y la felicidad Pues en este día lleva mi libertad Me voy pa' la frontera Esposa mía, cuida a mis hijos Ellos no saben que hace su padre Esposa mía, cuida a mis hijos Ellos no saben que hace su padre Oye fronterita déjame pasar Te juro que esta es la última vez Que por mucha prisa tengo que llegar Acá en el pueblo alguien me estará Los nervios me matan, me debo calmar Ya los equipajes van a revisar De juego la vida y la felicidad De juego la vida y la felicidad Gracias.